Miren qué espectáculo, algo único, esto no se ve en ninguna parte del país y difícilmente en otros lugares del mundo. Este es el encuentro de dos grandes ríos, el Usumacinta y el Grijalva. Hay un tercer río, el de en medio, pero es una afluente de el Usumacinta, que es una isla. Pero aquí se unen los dos grandes ríos que nacen en Guatemala y desembocan en frontera, Tabasco. Aquí se llama Tres Brazos, son tres brazos de río. Pero qué ríos, no hay ríos como este. Ya de aquí hacia frontera es el Grijalva, el río Grijalva. Allá, en el fondo, hay un cuyo, es una pirámide. Aquí, en las zonas arqueológicas, se les conoce como cuyos. Se habla de que allá, ese cuyo grande fue la antigua batalla de Sintla o Sintla, la batalla de Cortés, en donde se impuso a los mayas chontales. Fue la primera batalla. Y recordamos que ahí se defendió a México de la invasión. Nunca vamos a olvidar a los héroes anónimos de la batalla de Sintla. Pero miren qué belleza esto. Juan Carlos es el encargado de este centro. El encargado de enseñar sobre la importancia biológica de los pantanos de Sintla, de las tierras bajas, de los humedales. ¿Y qué nos puedes decir aquí, este mirador? Este mirador, para conocer cuál es realmente la planicia y costera del Golfo de México, y particularmente de Tabasco, además llena también de mucha historia. Además del valor biológico que tiene, tenemos más de 255 aves, de las cuales 60 nos visitan de Canadá y Estados Unidos. Pero también, en parte de la historia, las comunidades indígenas que se quedan, han logrado captar el conocimiento del manejo del recurso traíso. De ello, habla del uso de más de 80 especies de plantas, que se utilizan localmente para fines religiosos, comestibles, ornamentales, y eso habla del gran conocimiento de estas comunidades en el manejo del recurso. La cultura del agua, presidente, es fundamental también para su protección, para su restauración y para su sabio aprovechamiento. Sí, qué bueno que se tiene este centro que están ustedes aquí trabajando. ¿Están formando también a técnicos y a los sembradores del programa Sembrando Vida? Sí, presidente, este sitio era un potrero totalmente hace 18 años, con el conocimiento local, no es algo que sabíamos los biólogos, se empezaron a trabajar sistemas de cubenes, como sembraban antiguamente los mayas o bancales, que son pequeños montículos, a partir de ahí empezamos a sembrar en la parte de arriba y se logró establecer nuevamente este tipo de vegetación, que sería la que debería prevalecer en las orillas de los ríos, y en la que estamos tratando desde la propia CONAM, tratar de ir haciendo, que es la recuperación de las orillas de los ríos y lagunas. ¿Y esto, Juan Carlos, que está viendo Jesús? Pues un poquito es para poder ver algunas especies de plantas, el sistema de los cuyos, para que conozcamos que los pantanos no son arenas moverizas, los pantanos son sitios como el Padañal, como los que vemos alrededor, hay 200 mil hectáreas de este tipo de vegetación, y cerca de 60 mil de este tipo de selvas elevadas, o de manglares, o de bucteales, entonces eso también cambia la dimensión de los humedales o los pantanos, son sitios que huelen mal, que están llenos, etc., y nos ayudan mucho para poderles enseñar. Es té, es tinto, mangle, mangle rojo, mangle blanco, y quitar esa idea, ¿no?, de que son arenas movedizas. Es correcto, son sitios llenos de vida, y que están transmitiendo la energía hacia el Golfo de México, y también río arriba, porque muchas especies migran del mar, río arriba, y que son utilizadas para fines pesqueros. Decía Jerónimo de Aguilar que durante la batalla había de hasta 50 guerreros por cayuco, entonces nos imaginábamos los árboles que había en esos tiempos, y ojalá podamos volverlos a tener. Aunque es una obviedad, porque tú eres biólogo, ¿verdad que hay que conservar el medio ambiente? Hay que conservarlo, evidentemente establecer la línea de protegerlos, restaurarlos, y aprovecharlos de una manera sustentable. Aquello que no le encontramos un valor de uso ético, estético, cultural, o de uso económico, pues lo vamos a perder. Entonces la idea de la propia CONAM es promover, demostrar el beneficio del esfuerzo de la conservación, sacando aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que nos brindan estos sitios, nos reduce el efecto de las mareas, nos reduce el efecto de los huracanes. Cada vez que un meteoro toca tierra, estos manilares son los que son la primera barrera y protege muchísimo. La aportación también de tierras ante los efectos de cambio climático, todo el aporte de sedimento, nos permite irle ganando terrenos al mar. También son servicios ecosistémicos. Y la recarga de acuíferos, un tercio del agua dulce superficial del país, la tenemos aquí, en este lugar. Un saludo.